Sido vos, no tengas vos, me lo recorrido Vos no sos Dios, no sos don, no tengas nada en el tipo Pabí, ven pa' que vos estás perdido Si mi rima siempre es más derecha Mi rima siempre es satisfecha El descendido somos y estamos en la tercera fecha Por favor, que me dices este bachín solamente con sospecha Ok, ok, demasiado flow, papi, me parece que por no olvides te acecha Este quiere competir conmigo, pero solamente tengo paga pa' prender la fecha No te mientas con este cacique porque to' con la tribuna ¿Qué ha pasado? Sigo en estas crónicas Aguantando Hannibal como electrónica La verdad, ola de toque Este es el final, se vino el electrochoque ¡Qué bien gritado el punch ese! Que me la tomas, tengo el estilo un animal, canibal, hay rival, estado vegetal Estado en la cima, estado en el mal, estado montado, drogado, en la instrumental ¡Wow! ¡Wow! ¡Entro de secuestro! ¡Dandy, langgy, hambi, diestro, plan, martes, metro, centro, encesto, sex, pistolo, honesto, el alumno, el maestro! ¡No! ¡Qué delicioso! papeado, gordo y fuerte, que bien vestido que estaba Papu ahí, cargala 16, jala la palanca jala la palanca, y jala la palanca muestro de todo lo que llevamos adentro, no solo del talento sino del pensamiento, tiene muchas virtudes, pero hoy enumero sus defectos, uno es que tiene ego, dos es que se siente mejor por tener dientes nuevos, tres es que sabe que no es tan rapero, cuatro es que no vio el conejo que saque del sombre uuuh queee, buenardo queee buenardo, estuart que no vio el conejo que saque del sombrero que saque del sombrero así que mi defecto es que tengo mucho ego y ahora me la creo porque tengo dientes nuevos ocho mil pesos compañero te los regalo lo material me chupa un huevo la evolución porque sos un boludito yo te voy a ampliar todo el flow que necesito que yo no rapeo como vos boludito ya rapeé como el nachito nooo nazi yo siempre estoy en el pasado en el presente representando pesos pesados aparte sin comentario me va a venir a hablar del barrio el hijo del comisario el dedo siempre nazi limito te hago a nicos un delito en argentina es oficial es que el aborto en argentina siga siendo ilegal hijo de puta rimo y penetro el instrumental cuando inicio lo sabe fin de la discusión así que que escuchame el mozo es el pescador que va a ser tu caña que en frente de un tiburón en frente de un tiburón nooo es nerdo che se sacaron chispas la quiero ver entera trueno versus nacho la quiero ver entera la quiero ver entera quiero verla toda estas en el top 1 de mixer no me extraña tengo a la coscu guardia atrapa no 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 que flow que estas sacando esta la vida esta la vida esta la vida en twitter buenarda nooo queee Buenardo Este es el mejor rapero De todos los que están en la FMS El que viene ahora La puerta de un mundo de mil portales Con la música se sabe El mundo abstracto es difícil Pero a veces con mis dedos lo palpo Y lo siento esa energía La quiero de vuelta La quiero todos los días Es toda mía y todavía Hay más para investigar Neutriste de la música Sentila de verdad Buenardo Bueno, para la parada Stuart también me receba Es buenísimo No Sacado Sacado No 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 se va tu argumento Pero el problema es que Maradona y Messi No saben si ponen el alma Lo siento Capaz es el karma Buscar plata para vivir en el puerto Vos lo conociste Me parece que no, por cierto Tus rimas denotan tu edad Agrandado A Maradona no le pagaban por jugar en la selección Y jugó con el tobillo quebrado Messi Se tuvo que inyectar Para poder triunfado en el charco de al lado Porque Argentina se cagó en él ¿Te sentís identificado? No No El misio le tira No Todo Perro De serio Vos te pensás muy bueno El ámpago tendrá que ser en vez de trueno Porque viene desde arriba Y se da fuerte contra el suelo No Amigo No 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 Pero que buena fecha viejo Tengo que ir Tengo que ir a la próxima Hay otra próxima FMS Porque yo vivo en un tap Quiero contarles Amigo Está buenarda No hay una rima mala Cualquier cosa dijo Pero lo banco Porque le gritó en la cara duro Y la verdad que así se entienda Habla de mi viejo Que es comisario Va a contar Pero ¿Quién es el que encierra el culito en el marginal? Eso no lo contás Sigo Sigo Esto te gusta Flow Amoros de fruta Sigo 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 Mira como mi flowboy te frustra Sigo Nunca dijiste que vos descendiste Ni que no te ganaste este lugar Así que rapia Como se ve de maricón de mierda Y deja de llorar ¿Cuánto tiempo más me quedo? ¡No! ¿Qué? ¿Qué loco que... Ah, man Amigo ¿Por qué es tan bueno este inano? ¡Hijo de puta! No, 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 no Porque es un enfermo Pones a hablar de olores Me parece demasiado extraño Porque sabemos que olé esa mierda hace varios años Y por más que te compares y muestres vocabulario El olor envidioso no se te quita con un baño ¡No! ¡No! Lo que quiero que entiendas es que yo en ello no giro ¿Cómo van con el joroba Stuart? Es clave Yo conozco a tu hijo y lo quiero como un sobrino Mentira Es un careta, un busca vida No lo conoce ni lo conocería No voy a dejar que un pollo se junte con un leoncito de cacería ¡No! ¿Qué? ¡Mentira! Amigo, tengo el pene erecto ¡Mentira! Esa cosa no es cierta Hablando del olvidado, otra mierda que no recuerda Te podría decir que si la conocí, la tuve en mis brazos Lo tuve, fue hermoso, date cuenta Es más, recuerdo que en el teatro estaban sentados cerca de la puerta Estaban cerca de la puerta No conocías a una persona solo por verla de cerca ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Qué sabés? Si está triste, tiene hambre o está contenta ¿Te dan cuenta por qué estos pelotudos de las pelotas me revientan? ¡Ah! Amigo, la gritó antes el misio y lo banco ¡Ah! ¿Te dan cuenta? ¡Ah! Era el medio, el acote ¡Ah! Te dan cuenta Desafío al misio a que en algún momento grite un acote y no diga ¡Oh! Diga ¡Ah! A ver cómo queda Pero creo que lo hizo en la anterior ¡Tudo las pelotas me revientan! ¡Ah! ¡Puta madre! Lo hizo sin que lo desafíe ¡Ah! Mejor, por favor, no la cota Yo no tengo voz y se piensa que la explota ¡Ah! ¡Ah! Recuperé la voz Tú no estás a las pelotas ¡Ah! ¡Ah! Estoy a las pelotas, adiós, yo sé que te mato ¡Ah! ¡Ah! Esto es un rapero, yo da voz, te paso el trapo Se te va la voz, porque sos un novato Pero en tu puta vida tenés el nivel del papo ¡Ah! El nivel del papo, qué pena Ay, no soy el papo, pero le gané en primera ¡Ah! Le gané en primera y tengo la mente Y vos no te relates porque vos sos el siguiente ¡Ah! Porque yo soy el siguiente Amigo, ¿cómo lo banco a Nacho cuando sale así agazapado de enfrentar? ¡Duro! ¡Uy! ¡Fuck! Lo que dice, me va de cualquiera Dice que al papo le ganó en primera Te espero en la nacional a ver la que te espera ¡No! Pero por favor, tal Hay un tema que yo le voy a aclarar A ver lo que me espera que elegíme en primera Y te va a pasar lo mismo, te rompo toda la cadera ¿A dónde? Si no saliste de tu zona Yo representé a Argentina como Maradona Vos no saliste de tu zona Yo puse el país en alto delante de 12.000 personas ¡Para! A ver, guacho, para Que saliste de mi zona Y me parece verdad Que el nene gay youtuber en su infancia es de verdad Y ahora que estás viajando es de la mano con papá ¡De la mano con papá! ¡Sí! Que dice Ram Por lo menos mi viejo me enseñó a rapear A vos no te supieron educar Si tenés 20 años y seguís sin saber hablar ¡No! Porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad ¡Sí! Tu nombre es la verdad ¡Ey! ¡No! 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 ¡Amigo! ¿Qué? Amigo, me estoy quedando sin voz de gritar No, amigo, no 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 Esta jornada de la FMS es un gran no para mí Porque no Hoy Hoy Te ganó con A hoy Te ganó sin réplica Porque creo que se fue Esa rima el jurado No sé si la ve Aparte yo sé que le cambió La réplica no vuelve Pero réplica volvió ¡Aaah! Y se quiere levantar Esto es Para, yo no entendí esa, boludo La puta madre Me re gustó Pero no la entendí ¿Qué hago? ¿Ricos mocardos? Madre La habitación en el lugar ¿Sabes qué? Inviten puterío Sobre lo que rimo Saludo a Duque, a Nego Alejo, amigo No le den tanto sentido En estos ritmos Rampero falso No me canso Mato al resentido Mata al resentido Yo no soy Si obvio es lo que dice este tonto Que piensa que cuando yo me pongo a rapear Le voy a ganar pronto Si obvio es lo que me dice este tonto Caos es lo que vos haces en Twitter Cuando te haces todo Yo no lo mismo Porque esto es tan indiferente No lo necesito Porque eso es un careta A vos te regalaron la carrera La libreta Te ponen la gorra de FMS Te careta Ponete la remera Y ya se la chupa completa ¡Aaah! Puta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte Amigo Escuchame Un poco más tranquilo Me regalaron el puesto Perdón, amigo ¿Me pueden recordar de acá ¿Quién era el descendido? ¡Aaah! Seguramente él Quiere saber que le duele ¿Por qué metieron a este nene? Ah, no entiendo Es su cumpleaños Puede hacer lo que quiere ¡Que no chupen! ¡Aaah! 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 Lo que él me suelta Apenas me puede parar Está diciendo muchas cosas Y eso te hace tropezar Te pusieron comida Sobre esta instrumental Y en la última Te toca contra el plato principal ¡Aaah! Eso es lo que pasa Yo si lo dejo de paso Y haces el piola A dormir tu cumanas ¡Oh! ¡No! Yo se tuve a dormir ¡Qué mierda! Yo quiero una mano Que arriba Mi amigo Que escuches potente Con como yo rido Él No decís que yo voy a descender Está confundido Se perdió con Zoom Y ahora va a perder conmigo Trueno que el que hay Mascota de los Ascendidos ¡Oh! ¡No! Amigo ¡Oh! ¡No! 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 Preséntalo con rima en el escenario No decir de soy morón Y puro chucu, camina por morón Si, acompañado por chucu No 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 El deto tiene un bora Está mirando el deto amigo No, a ver Me escribió por Instagram Los domingos no Los domingos no prendo la tele Bro Ay, este pibe es un hijo de puta Encima pone el bro No, no, de toque, tenés que venir, por favor Encima clava el bro Los domingos no prendo la tele, bro Pará, pará, pará Yo quiero que me explique el deto Porque a mí me encantó la rima esta Pero yo quiero que me la explique él Por Whatsapp Ah, se fue al baño o algún lado Pero estaba ahí No sé si la ve Aparte yo sé que le cambió La réplica no vuelve Pero réplica volvió Ah, ahí lo entendí Ah, amigo, pero que si fue a hacer réplica Si se quiere rebajar Esto es improvisación en el lugar Piola, piola Piola, 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 piola Piola, 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 piola Piola, 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 piola Piola, 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 piola Gracias por ver el video.